Si hablamos de competitividad, déjeme presentar y recordar todo lo que perdemos, el tiempo que perdemos y lo que cuesta el tiempo de todos nosotros atorados en el tráfico, la falta de una adecuada infraestructura vial aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Se nos va la vida en el tráfico. Así es, así es. Hasta 10 horas a la semana pierden los regiomontanos en el tráfico al dirigirse a sus trabajos, a la escuela o a realizar sus pendientes. De lunes a viernes, las horas pico provocan que en promedio los conductores pasen de 45 minutos a una hora de ida y otra de regreso en calles y avenidas del área metropolitana de Monterrey. En un sondeo realizado por las noticias, los automovilistas comentaron que sus traslados son largos. Pues si hay mucho tráfico, 45 minutos. ¿De ida y de regreso? No, de pura ida. ¿De pura ida? Sí, y otros 45. A ver, es que es peor de allá para acá, de Santa Catarina para acá. Alrededor de unos 40 minutos, 45 minutos aproximadamente. Hay personas que pasan mucho tiempo en el tráfico. ¿Esto es una mala calidad de vida? Pues sí, la verdad sí. Depende de la hora, tiene mucho que ver la hora. Y aquí los viernes es imposible, los viernes definitivamente a la hora que quieran pasar, está imposible el tráfico. ¿A qué se debe? No sé. Con tanto tiempo perdido en el tráfico, los automovilistas reconocen que les afecta no solo en sus actividades, sino también en la salud. Dos, tres horas. Dos horas. Oiga, esto es una mala calidad de vida, ¿no? Así es. ¿En qué nos afecta esto? En tiempo. En los tiempos, sí, pues en todo. Estrés y demás. Pues es el estrés, creo que es lo que más repercute en las personas. ¿En qué otra cosa puede ser? Los tiempos, digo, aparte de que Monterrey es una ciudad muy grande, muchas veces no nos damos abasto. El estar demasiado tiempo aquí nos provoca situaciones en las cuales venimos a descargar en otros momentos o en otras situaciones. Por lo mismo piden una solución a las autoridades. Uf, no, claro que no, claro que no, la mala urbanización, la mala organización, hacer prioridad unas cosas antes de otras, ahí está la muestra. Según un estudio, en Monterrey se pierden en promedio 144 horas al año en el tráfico y en complicaciones al circular en auto. Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Bueno, pues es la falta de infraestructura vial, como lo hemos platicado aquí durante estos días en las noticias. Se ha incrementado el parque vehicular, la cantidad de autos que circulan y no hay obra pública. Este gobierno no ha realizado obra pública. Aquí en la ciudad de Monterrey, 421 vehículos por cada mil habitantes. Fíjense nada más esta comparativa. Tenemos más vehículos por cada mil habitantes. Si lo mostramos en referencia, por ejemplo, con la Ciudad de México, el Valle de México, que es más allá de la Ciudad de México, que en donde tienen 406 vehículos por cada mil habitantes. Y en Guadalajara, 286 vehículos por cada mil habitantes. Aquí tenemos cerca del doble, en Monterrey, Suera Metropolitana, tenemos cerca del doble que en Guadalajara, tenemos cerca del doble que es la media nacional. Cerca del doble de la media nacional por cada mil habitantes, de acuerdo al Centro Mario Molina.